¡Wooow! Las pruebas de Osiris han vuelto Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa Un pase impecable a alguna de las armas Lo que sea Blazing Boost puede ayudaros No utilizan trucos ni cheats Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos Y un 5 de 5 en Trotscore La gente está contenta con lo que hacen Porque lo hacen bien Hacedme caso He leído varias de las reviews Y la gente está realmente contenta Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Si os enteráis ahora tendréis un descuento de 5 euros En el pase impecable de las pruebas de Osiris Link en la descripción Ahora vamos a pasar a la review definitiva Y guía definitiva del nuevo arco exótico Adivinación de Tycoon Antes que nada ¿Cómo obtener el arco? Nada más tienes que conseguirlo a través del pase de temporada Si no lo tienes Es decir, si no lo has comprado También lo puedes conseguir al nivel 35 El caso para obtener el catalizador Tendréis que ir a hablar con Banshee 44 Para obtener la aventura de este Y este os pedirá 100 bajas de combatientes Que podéis completar en cualquier lugar ¿Vale? O sea, muy fácilmente Si no tenéis nada pensado Pues Gambito ¿Vale? Y luego el otro os pide 50 guardianes Ese lo completé en apenas 2 partidas Literalmente 2 partidas En Crisol Y lo hice tan rápido Por cierto Porque hay una ventaja Al nivel 22 Si no recuerdo mal Ahora lo veréis Aquí está Que como veis Cuadruplica el progreso Obtenido en la aventura De catalizador Así que Antes de empezar con ello Antes de empezar a grindear Bajas con guardianes Os recomiendo Llegar a este paso De hecho Antes de farmear cualquiera de los pasos Os recomiendo llegar a este nivel ¿Vale? Al nivel 22 Y obtener esta ventaja Entonces Además de eso También os pide completar Una serie de partidas En las que ni siquiera Tienes que traer arco ¿Vale? Así que nada más Que hay que farmear En este caso Os recomendaría Completar partidas de Crisol ¿Vale? Las de disputas Son las más rápidas Seguidas ahora Supongo por las de supervivencia Teniendo en cuenta Que han reducido El número de vidas que hay Caos De hecho Esta semana en particular Le podéis sacar gran provecho Y sí Me parece que eso sería Lo más rápido Para completar el paso Que os pide completar actividades Dicho eso Vamos a pasar al arco Y a sus ventajas Y por cierto A los adelanto Está genial ¿Vale? Genial para PvE Incluso para PvP Se podría decir Que está bien En las buenas manos Entonces Para empezar Tenemos cuerda táctil ¿Vale? Nada nuevo Tenemos flechas rectas Y aquí Estas Las flechas de causalidad Hacen que Si disparas Mientras apuntas Hacen que las llamas Sagradas Detonen inmediatamente Entonces Lo que tienes que hacer Es disparar desde la cadera Primero Que fija a los A los enemigos ¿Vale? Directamente Ya lo habréis visto Supongo en el fondo de pantalla Y luego disparar El principal ¿Vale? Es decir Apuntando Para que exploten Y bueno A eso se le puede sacar Mucho partido Entonces lo que hace El catalizador Es aumentar el tiempo De llamas sagradas ¿Vale? El tiempo que tienes Para darle el tiro preciso El tiro apuntando Que explote ¿Vale? Lo cual está genial Sobre todo en PvP ¿Vale? Para darte más chance De ganar unos contra unos O de hecho Incluso más Porque si con el tiro A la cadera Le fijas a varios Luego puedes darle A cualquiera Y con que sea Un tiro a la cabeza Lo matas 100% La verdad Me ha ido bastante bien En PvP Mucho mejor De lo que esperaba Luego Las flechas A máxima potencia Que detonan Llamas sagradas Causan más daño ¿Vale? Las flechas A máxima potencia Si no me equivoco Son cargadas Y bueno Eso es muy notable ¿Vale? No lo Bueno Lo veréis ahora de fondo En pantalla Porque es que Fueron muchos headshots Lo que me saqué Alguno en el cuerpo Veréis En fin Luego os muestro El PvP ¿Vale? Lo mucho que rinde Este arco No es que esté Tan chetado Pero bueno Creo que Gente que Le llega a pillar Truco a este arco Puede llegar a ser Muy buena En PvP Con este arma ¿Vale? Eso supo que habrá Que ir viéndolo Porque recién La gente va sacando El arco Y tampoco es que sea Muy fan de los arcos Yo Pero ya os digo Por esa misma razón Me sorprendió bastante Porque estuve arrasando Que te cagas En crisol Entonces Ahí supo que ya Con la hidra Os estáis empezando A fijar en el Aumento de daño Que tienen las flechas Pero la verdad Es que se nota mucho O sea He estado haciendo Anteriormente Otros sectores perdidos De hecho Si no os la he subido Ya os subiré Luego una guía Del nuevo sector perdido De leyenda Jugando solo Y sin morir Y bueno Una de las cosas Que utilizo a mi favor Para completarlo Es este arco La verdad es que Está genial Ya veréis En fin Vamos a terminar De completar Este sector perdido Y Dios O sea Estoy probándolo De hecho yo En PvP O sea En PvP Había probado ahora En PvP Para probar el daño Y tal Y bueno No había tanta diferencia Pero bueno Teniendo en cuenta Que alarga El tiempo De las llamas sagradas Como que Se agradece Ah por cierto No me están dejando munición Para seguir probando el arco En fin Ahora conseguimos Y de cualquier modo O sea Sabía que en PvP Iba a notarse mucho La ventaja del catalizador Y lo está haciendo La verdad A ver Primero vamos a Recuperar un poco de munición Si puede ser Y si creo que La verdad Podría ser Un muy 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 buen arma En PvP Porque ya os digo Que sin catalizador Lo era O sea Me estaba sorprendiendo Mucho Sobre todo en PvP Como os digo Estaba haciendo sectores Perdidos de leña Incluso estaba haciendo Sepix Prime solo De leyenda A menos nivel Del recomendado Y Dios O sea Hacedme caso Esto os salva la vida Y hace las cosas Mucho más fáciles Si le pillas el truco Y bueno Ya estáis viendo Lo vamos a comprar Lo vamos a comprar Con el Guillermo Si quiero probar A ver cuánto Tardamos en bajar El wey ese Vale Básicamente dos disparos Bien pegados Y cae Así que sí Impresionante Me parece que Con lanzagranadas Que probamos otro día Lo terminamos aún antes Este sector perdido Así que tened eso en cuenta La verdad Lanzagranadas De esta temporada Pese a no ser una nueva cima Porque no lo es Vale La gente esperaba que lo fuera Pero no lo es Está muy bien O sea Con ese lanzagranadas Ya me había hecho Este sector perdido Ya os digo que es muy Notable el arco Además hay modificadores Esta temporada En PVE Sí en PVE A los que después De sacar partido Así que por esa razón También quiero que Está extra genial Oye A ver si alguno de estos Me deja un poco de munición Para terminar con el jefe Usando el arco Solo quiero eso Ahí está Me parece que De tres disparos Podremos tumbarlo Las flechas Tenían que ser cargadas Al máximo Y no lo estaba haciendo El todo Ahí ahí se nota Sí bueno Va a aguantar Un poco más Normal Porque es el jefe final Pero me parece Que ya se hace notar Y no hace falta Mucha más En review De este arco En PVE Al menos Así que Vamos a Bueno de hecho Vamos a limpiar esto Rapidito Y pasamos al PVE Como os digo He jugado Un par de partidas Para sacar el catalizador Con el arco Así que esas Son las únicas partidas Que he jugado Sin catalizador Y luego he jugado Una única partida De PVE Que es la que veréis ahora Y La diferencia No se nota tanto La verdad No se nota tanto Creo O sea Me gustaría pensar Que sí Vale No he llegado a cargar Del todo Algunos segundos flechazos Y bueno De todos modos Es que siempre trato A apuntar a la cabeza Con lo que Por esa misma razón No se ha probado mucho El impacto Si le das Si le das Y luego En el pecho Por ejemplo O en el pie Aunque esté totalmente cargado Si llega a morir Creo de hecho que sí Creo que es realmente Impresionante Y también Causa aún más daño A los enemigos de alrededor Así que creo que merece la pena Pero bueno Seréis vosotros Los que juzguéis ahora Con el gameplay De forma en pantalla Os voy a dejar Con la partida Para que lo veáis Por vosotros mismos Las imágenes Dicen más que mil palabras Así que Que lo disfrutéis Y ¿Merece la pena? Sí Merece la pena Que te cagas En Pv En PvP No tanto Pero bueno Como os digo Ahí me estáis viendo Sacarme algunas bajas No está mal La verdad Si le terminas pillando El truco Y como no soy fan de arcos Tampoco le voy a juzgar Tanto en PvP Creo que está bien En fin Guardián Esa es mi review Decidme que opináis Vosotros abajo En los comentarios Y os dejo Con el resto del gameplay Bendiciones De la tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós La fuerza está En el número 4 No pueden matarte Descendida Prended a esta Zona C Perdida Zona A Capturada Construyáis más zonas Zona A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!